¿Qué onda banda? Les habla DJ Cobra desde Monterrey Ay wey, un poco... con dolor de cabeza Te voy a enseñar una rolita que aquí tengo Aquí la estoy haciendo, miren, ahí está Apenas llevo poquito, wey Es una rolita... escúchenla, escúchenla Estilo acá en T1 Un día pasaron preguntando ¿A qué te deberían estar en caso de muertos? Y la copilidad de Ancel Ector nos golpeó a todo Después tuvimos que era cierto Que en una revolución se triunfa o se muere Si es verdadera Muchos compañeros quedaron rodando el camino hacia la victoria Hoy todo tiene un paro de... No, ya no le pongo remates, ni nada Está limpia Tengo un lecho sobre a ti 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 Aquí tengo mi tumba burros, mira Escala de mayores, lo, re, mi, fa, sol, la, a, ¿verdad? Aquí tengo mi tumba burros, oye Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria Hoy todo tiene un poro menos dramático Porque somos más maduro En el lecho sobre a ti Está una rolita nueva Vamos a ver qué tal funciona Ahí se ven Oye, esto es para la banda que le gusta el tribal Y para los que les gusta el reggaetón Que también tengo muchos seguidores de reggaetón El lunes No, no, no El lunes es feliz navidad No, este Digo es noche buena Y el martes es navidad Pero el miércoles vamos a estar armando ahí algo Algo nuevo de reggaetón Para que estén pendientes a toda la banda Adiós DJ Cobra Los amo Un saludo para todos